Y todo el mundo con Leonel en TV Habló Leonel y esto te encendió Habló Leonel y esto te encendió Dijo que en todas partes te acogío Dijo que en todas partes te acogío Te acogío En San Pedro Te acogío La Romana Te acogío Santo Mayor Te acogío En el Seybo Te acogío Santa Gracia Te acogío Ponte plata Te acogío San Cristóbal Te acogío Con la trayectoria se gana el respeto Con la trayectoria se gana el respeto Y a Leonel Fernández si le sobra eso Y a Leonel Fernández si le sobra eso Para ser un líder se toma tiempo Para ser un líder se toma tiempo Porque la política no es un invento Porque la política señores no es un invento Te acogío San Cristóbal Te acogío Y en Paní Te acogío Hay en Azuá Te acogío En Ocoa Te acogío En San Juan Te acogío En Lía Piña Te acogío Paraona Te acogío Aquí yo en progreso Llego con él Aquí yo en progreso Llego con él Las transformaciones La trajo Leonel Las transformaciones La trajo Leonel Lo malo se paga Y lo sabe usted Lo malo se paga Y lo sabe usted Y a veces lo mucho Hasta Dios lo ve Y a veces lo mucho Hasta Dios lo ve Te acogío Pedernales Te acogío Bajoruco Te acogío Independencia Te acogío Te acogío En La Vega Te acogío Allí en Moca Te acogío En Salcedo Te acogío Gracias al país Que se empoderó Gracias al país Que se empoderó Una sola fuerza La que se formó La fuerza del pueblo Que es indetenible Y todos unidos Apoyando al líder Con Leonel Fernández Que esto te encendió Y que dijo el mazo Carajo Te acogío Te acogío En Santiago Te acogío Hay llamado Te acogío En Santiago Rodríguez Montecriti Te acogío Sanabón San Francisco Te acogío Hay el Sánchez Te acogío Samaná El Sánchez Ramírez Te acogío Puerto Plata Te acogío Santo Domingo Te acogío Y en el Distrito Nacional Te acogío Tan cojío Leonel 2020 San Francisco De acogí